Música Os voy a contar la historia de unos niños que pasaron fin de semana en la casa de mi tía. Mi tía es una señora coleccionista que les dejó la casa con la condición de no tocar los objetos. Nada más llegar, realizaron una visita por las distintas habitaciones de la vivienda. Vivienda antigua, especial y sobre todo con mucho misterio. Música Ubicados, decidieron jugar todos, bueno, casi todos al famoso juego de Catán. Alonso decidió investigar la casa y los objetos extraños de la casa. Acabada la partida de Catán, se fueron a cenar para después continuar jugando por la casa. Música ¿Quién quiere más sopa? Nadie. Muitas, ¿no? Muitas. ¿Qué hacemos? ¿Una liebre? ¿Qué dicen? No, un escondite. Venga va, Liga Marcos. Vamos, vamos. Música Corre, 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 corre. Venga, está rotando. Venga, 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 venga. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Venga, venga! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah, por lo demás! ¡A ver! Bueno, pues aquí me aparece yo, me encanta. ¡Por mí y por Alberto! Algo inesperado sucedió a Marcos mientras buscaba a Juan y a Arons, los únicos dos chicos que se daban por aparecer tras haberse salvado Ángel y Alberto. Inesperado porque desconocían las consecuencias de la investigación de Arons. Marcos está yendo a Villajua. Marcos, ¿estáis aquí? ¿Habéis visto a Marcos? ¿Qué tal te han encontrado? Pues nada, no haréis visto por aquí. Bueno, mejor nos vamos a la cama, mañana se lo debería. Venga, vale. Primero vamos a la cama. Vamos. ¿Qué es eso? Seguro que es una de sus bromas. Así es, hombre. ¿Al gusto del baño? Juanjo, Juanjo. ¿A quién buscas? A Juanjo. Es que esta noche dijo que iba al baño y ha desaparecido. Se fue ahí. No ha pedido desaparecer así de la nada. Ya. Aquí está pasando algo raro, ¿eh? Yo por la noche os oigo ruido y Marcos no está. Sí, yo también he oído alguna que otra vocecilla. ¿Y vosotros? Yo también. Creo que es una de las típicas bromas malas de Marcos. Los chicos empezaron a ser conscientes de que el onzo había despertado un mente misterioso encerrado en un libro de mentira. Decidieron que había que tomar una decisión acertada con el libro para liberar a Juanjo y Marcos. Voy a tirar el libro. Gracias. 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 Gracias.